Hola queridas amigas del canal Manualidad de la Hormiga, vamos a realizar estos pequeños moños super sencillos y fáciles, espero les guste la idea tenemos lo que es la flor redondita y tenemos lazadas sencillas con paticas los materiales que utilizamos para armar este diseño fueron los siguientes fueron 6 tiras para armar la florecita redonda estas tiras tienen 2.5 centímetros de ancho de largo cada tira tiene 8 centímetros tenemos listón de personajes y listón unicolor también de 2.5 centímetros de ancho y de largo pueden cortar 57 centímetros y la más anchita tiene 3.8 centímetros de ancho y de largo cortan 63 centímetros tenemos los epoxis y las chapitas y lo que es la pinza para lo que es la florecita solo es unir el listón de esta manera por la mitad y aquí pueden pasar costura o vamos a hacer pinzas o doblezas de esta manera sellamos acá y ya tenemos los pétalos de esta manera por favor Utilizamos aguja de hilo para armar la florecita. Unimos acá el hilo y ya nos va a quedar la flor redonda, sencilla, listón, raso. Nos va a quedar la florecita de listón falla, seis tiritas, queda súper bonita para utilizar en los moñitos como decoración central. Buenas amiguitas, para este moño de paticas vamos a marcar la mitad. Para esta lazada marcamos la mitad y vamos a hacer como si fuéramos a hacer un moño boutique, de esta manera. Colocamos en el centro, la otra lazada idénticamente, mire, sin doblar de esta manera. Aquí las paticas nos tienen que quedar iguales. Sujetamos con alfiler el centro. Las paticas quedan aproximadamente de 12 centímetros cada patica. Y hacemos lo mismo con el listón de diseño. Ya tenemos marcado el centro acá. Hacemos como si fuéramos a hacer un moño boutique. Las paticas iguales de tamaño. Lo encajamos acá. Sujetamos de esta manera, así que queda, pasamos costura por el centro, fruncimos y ya nos queda ya el moño boutique. Gracias. Pegamos un poquitico de silicona o de pegante para que nos queden así como estas. Todas pegaditas iguales. La mesa de la distancia. Quedamos, la mesa ropa 감ó nos quedamos Savior. Si fuéramos de esto que se quedó comchargemos. Y dejamos simplemente la situación de�리ano. No se merece. Mira amiguitas, estas tiritas No solamente las introducen Dentro de las orejitas del moño más grande Y ya le van a quedar Ya ajustaditas ahí, de esta manera Ahora vamos a colocar lo que es la pinza Colocamos la florecita y decoramos con el epotes ¡Gracias! 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 De esta manera amiguita ya que ha terminado lo que son los moñitos Super sencillos y fáciles con la flor redondita Espero amiguita nos ayude a compartir nuestro video Dios les bendiga y nos veremos en otra ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!